En casa, porque ahora abrimos la ventana, arriba, 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 a despertarse, vamos Sale el sol para toda la República Argentina Vamos a tener días lindos, claro que sí, nos vamos a Jujuy Vamos a tener días lindos Y después viene el fresquete con Matías Sí, con todo Con Tuti Después cómo viene el norte, ¿sabés cómo está el norte? Está lindo el norte por ahora, máxima para hoy 23 en Jujuy Bueno, muy bien, 23 en Jujuy, un saludo a Alejandro ahí Adelia, ahí está el merendero de todo pulmón Ellos se despiertan con nosotros Y saludan a toda la República Argentina ¿Eh? ¿Y debe estar durmiendo? ¿O no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sabe el sol! No veo el nombre de la persona que está ahí Gaby, puede ser Gaby Ahí está, sí, ahí está, muy bien Gaby, fofó y mirí que parecen, claro Súbete Mientras se bailan Al ritmo del gomazo Un saludo para toda la gente de Jujuy Buen día Para el norte del país, ¿eh? A disfrutar de La última que van a tener hoy Un saludo a la gente del merendero Y ayúdenlos, ¿eh? Que le dan de comer A 300 chicos todos los días Cada vez se va agrandando más Lamentablemente digo esto Porque sería bueno que Que haya cada vez menos, ¿no? Por eso habla de De la tremenda pobreza que hay en el país ¿Qué más? Abrimos la ventana De otro lugar Un beso, subvenios No deja de ni soñar Andes